¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Alerta, alerta que camina la lucha de los pobres, popular y subversiva! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha de los pobres, popular y subversiva! ¡Somos pobladores unidos en la lucha! ¡Somos pobladores! ¡Alerta, alerta que camina la lucha de los pobres, popular y subversiva! ¡Alerta, alerta que camina la lucha de los pobres, popular y subversiva! ¡Luchando! ¡Alerta, alerta que camina la lucha de los pobres, popular y subversiva! ¡Alerta, alerta que camina la lucha de los pobres, popular y subversiva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevo el mayor millón! 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 ¡No! ¡Oye, hueón! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye, hueón! ¡Oye! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cállate! 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 ¡ Ustedes deben enseñar el acto el 1 de mayo y eso no lo vamos a tolerar. No lo vamos a tolerar, señor. ¡De piéngase! 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 ¡Juera de aquí, señores! ¡Le dé la vergüenza, loco, estar acá! Ahí está la conversía, los informes y la dignidad de la clase trabajadora.